¿Qué pasa con los taxistas en Bogotá? Los usuarios finales estén seguros mientras usan este sistema de transporte. El principal problema del servicio del taxi en Bogotá es precisamente ese, que no existe una autoridad fuerte, que las normas dejan muchos vacíos para que los empresarios, las afiliadoras o que prácticamente no hacen nada por proteger el servicio al usuario, sean las que se queden con un negocio por la cual no hacen prácticamente nada. Los cupos aparecen por un mercado de escasez. En 1993 la ciudad decidió no tener más taxis, eran 35 mil en ese entonces. Y debido a toda clase de argucias jurídicas y marrullas, hoy Bogotá tiene más de 50 mil taxis. En ese mercado de escasez, en el mercado privado, se crea un precio por el cual hoy se están pagando hasta 120 millones de pesos y de los cuales a la ciudad no le aportan absolutamente nada. Eso es lo que toca cambiar. La administración distrital tiene varias tareas que puede emprender desde ya. La primera es asumir varios de los roles que las empresas afiliadoras tienen hoy. No es justo con el usuario, no es justo con el taxista y no es justo con la ciudad que por tramitar una cartelera con los precios, las empresas afiliadoras cobren hasta 90 mil pesos a cambio de nada. Ese es un papel que puede hacer la Secretaría de Movilidad y parte de los ingresos pueden ir a mejorar el transporte público. Segundo, tiene que ejercer muchísimo más control sobre el comportamiento de los taxistas para que el usuario final se sienta cómodo y seguro a la hora de usar el transporte público. También puede comenzar a cobrar por nuevos derechos para usar el transporte público individual, los taxis. De esos 120 millones de pesos que cobran hoy los privados por un cupo de taxi, la ciudad no percibe un solo peso. Eso tiene que cambiar.